El tema de educación, después de todo lo que ha ocurrido, los estudiantes en las calles, procesos que hay contra universidades privadas, es un tema que hoy día incluso se ha judicializado. ¿Cuál es tu planteamiento con la educación superior y con la educación salida en general? Educación para nosotros es un derecho, no un banco. La educación es un derecho, no un bien de consumo. Los niños deben ir a la universidad, no a los bancos a pedir plata prestada. Proponemos educación gratuita universal. Derecho a la educación. ¿Qué proponemos? Que las universidades sean gratuitas. Que existan las universidades privadas no es nuestro problema. Que para ellas proponemos arancel diferenciado, el que tiene más paga más en las privadas. Arancel es gratuito para las universidades tradicionales o estatales. Porque hay universidades tradicionales que no son estatales, como la católica, por ejemplo. Bien dicho. Nosotros proponemos las estatales laicas, gratuitas, como horizonte. Si las universidades fueran gratuitas hoy, quienes estudiarían gratis serían los hijos de los ricos, porque la PSU es el mecanismo de ingreso. Pero hay algo más de fondo detrás. Mire, Obama no habría sido presidente de Estados Unidos si no hubiera estudiado con los negros, con los blancos. Negros y blancos deben estudiar juntos. En Chile la calidad de la educación se mide vía ciencia. Para nosotros la educación es un tema de integración. Vivimos segregados. Se nos enseña equivocadamente que la competencia nos va a llevar al paraíso, a la tierra prometida. ¿Las farmacias compiten? No. Se coluden. ¿Las eléctricas compiten? No. Se coluden. ¿Las FPs compiten? No. No. Y por tanto, no es cierto. Primero, no hay competencia real porque se coluden los pollos y las farmacias. Después, ¿qué proponemos? Que lo que es bueno para la Olimpiada, la competencia, no es bueno para la educación. Mire, si usted y yo competimos, como le hacemos competir a los colegios por la plata, a las universidades para conseguir recursos, alguien gana y alguien pierde. Yo creo que todos los niños de Chile ganan en la educación. No que haya ganadores y perdedores. El CIMSE, ¿qué es? Es competencia. Hoy día un diario publicó un diario nacional, le resultaba el CIMSE. De inglés. ¿Cómo queda la autoestima a los que no tienen buen CIMSE? Mal. ¿Por qué tenemos que poner competencia? Mire, yo trabaja en televisión como usted. Usted está compitiendo hasta ahora. Estamos compitiendo. Hay otros programas a la misma hora. A mí me gusta la competencia. Mi tarea es responder breve y conciso. Yo fui director de esto. Así que algo entiendo. Mi tarea es seducir a usted y a través de usted a los electores. Para que el rating no se apague. Pero lo que es bueno para la televisión no es bueno para la educación. Yo quiero igualdad de condiciones ante la educación.